Con el brillo en los ojos, que me caen los besos, pensando en los besos. Que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo, alimentándose de su propia sangre. Desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana, en su sonrisa su mirada de mujer. Republicana, en la fuerza que le da el corazón. Republicana, en la esencia que habita en su casa. Heredera de la sangre de mi tierra, amándonos pese de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su muerte. Luchando y ganando este esfuerzo. Al destino, por sucio, como siempre. Al destino, por sucio, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!